La victoria es entre nuestras manos. Loftime les da la bienvenida al Dakar 2011. Más que nunca, el Dakar quiere garantizar que la carrera sea segura. El peligro crece con el interés del público argentino, así que este año se ha reforzado la seguridad, incluyéndose en más zonas de público. Hemos identificado de forma muy precisa las pistas y las zonas de público que podemos instalar en las especiales. Así, en función de cada etapa, tenemos de tres a cuatro zonas de público balizadas y vigiladas por las fuerzas de seguridad. Solo para cuestiones de seguridad, se movilizan unos 25.000 representantes de las fuerzas del orden y autoridades locales. Venimos desde el mes de abril, hace ya casi un año, permanentemente en los medios de difusión. Llega la fiesta del personal Rally Dakar. Autos, motos, camiones. Pero cuidado, nunca se acerque a la ruta. Nunca cruce la ruta. Lo más importante es que están las señalizaciones de lugares prohibidos y la persona. Pero cuando son tantas cantidades de personas, a veces quieren vulnerar. Los organizadores franceses se desplazaron hasta Sudamérica para tratar las cuestiones de seguridad con las autoridades locales. Al mismo tiempo, se realizaron simulaciones en la sede de París. El objetivo, tener todo controlado y anticiparse a cualquier sorpresa que pueda producirse durante el Dakar. Tenemos coches y helicópteros que se adelantan a cada especial para comprobar que todo está en orden, que nadie ha traspasado los perímetros de seguridad. Hay coches de la organización que salen antes de las primeras motos y otros que salen antes de los primeros coches. Así, tenemos información de primera mano y podemos calcular en todo momento el nivel de seguridad de la especial. El Dakar sigue suscitando un interés enorme. Es uno de los acontecimientos más importantes del mundo, con 4 millones de espectadores esperados en Argentina y Chile.